La mayoría queda cada vez más lejos del bienestar. Este desequilibrio proviene de las ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, por lo que niegan el control de los Estados encargados de vigilar por el bien común esta relación entre el poder económico y el político. Es decir, el poder económico ha controlado al poder político y el poder político se orienta hacia esta, digamos, primacía absoluta del lucro y del crecimiento y de los saldos positivos más que otra cosa. A Santo Padre le a veces se ponen ejemplos muy concretos, le molesta profundamente que en estas crisis los recursos vayan simplemente a salvar a las entidades financieras y castiguen a un sinnúmero de gentes que quedan deprimidas en su modo de vida. Son cosas que están también acompañadas de una corrupción ramificada y una visión fiscal egoísta que ha adquirido dimensiones mundiales. Este sistema que tiende a fabricar todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda también indefensable. Todo lo que es frágil es arrasado por esta dinámica de una economía basada en un alfante lucro individualista y que genera un espíritu de competición tal que el débil sencillamente le bota a un lado, se llama el darwinismo social, la exclusión del menos alto. Esto es algo que ciertamente denota que hemos puesto la dignidad de las personas en un nivel inferior al de otros objetivos que son los verdaderamente importantes. Así, el dinero no sirve, no está llamado a servir sino a gobernar. La ética suele ser mirada con cierto desprecio, burlón, se considera contraproducente, demasiado humana porque relativiza el dinero y el poder. Es decir, que el señor que tiene dinero se cree con el poder de destacar lo que es bueno y lo que es malo, mientras que la ética le juzga un poco desde luego y eso molesta. Viene a resultar un obstáculo para los negocios que son los negocios. Es el viejo dicho, cuando alguien dice negocios son negocios, significa que eso arrasa con cualquier ayuda que encuentre al camino, ¿verdad? Arrasa con cualquier otro obstáculo de orden ético. Es lo que vieron esos señores que estaban en Samarit, pobre este tipo que le cogieron los ladrones en el camino entre Eusalem y Jericó, los importantes que pasaron por allá. Seguramente después se quejaron al gobernador de la falta de seguridad de las vías y todo, pero no atendieron a ese pobre tipo que había sido por débil maltratado y dejado en el botado en la esquina del camino. El samaritano seguramente mermó el capital en giro de su empresa y con eso se frenó en la expansión económica, ¿verdad? Porque ya soltó ahí unos recursos que en su negocio hubiera necesitado. Pero la lógica era diferente. Es decir, cuando ponemos por delante sencillamente la fructificación del negocio, estamos dejando en una segunda instancia el amor de Dios por los pobres y por los hermanos. Una reforma financiera que no ignore la ética requeriría un cambio de actitud enérgica por parte de los dirigentes políticos. Sobre esto, hoy en la tarde el Santo Padre, el dinero debe servir y no gobernar. El Papa ama a todos ricos y pobres, pero tiene la obligación de recordar que los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos. Es exhorto a una solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y de las finanzas a una ética en favor del ser humano. Penetrados por esa ética que después el Santo Padre iluminará no es tampoco una fría justicia, es algo que tiene que estar informado por el amor de Dios, por la caridad. Dios es caridad, dice el Evangelio. Naturalmente destaca el Santo Padre como en esa inequidad y en esa expulsión se genera la violencia. Hasta que no se reviertan la expulsión y la inequidad dentro de una sociedad, será imposible erradicar la violencia. Es decir, la raíz fundamental de la violencia está justamente en estos daños, en estos males. Esto es una parte de lo que el Santo Padre destaca como realidades de nuestro mundo que han de tener sobre el contexto del anuncio del Evangelio por parte de la Iglesia. En un segundo momento, en un tercer momento, el Santo Padre destaca las consecuencias sociales de la evangelización, de cómo evidentemente tenemos la responsabilidad por los hermanos que la vida cristiana no es una relación individual con Dios, sino que este estilo de vida individualista que acude a la religión como un bien más de consumo, no tiene casidero en la visión correcta del Evangelio. Así, el Santo Padre destaca de diversas formas, como la Iglesia reconoce siempre el clamor de justicia que brota de los pobres y eso es una primera decisión. Desde luego, hace unas acotaciones muy interesantes de que el orden de la sociedad y el Estado es una tarea primordial de la política. A la política le toca resolver esas dificultades, esos problemas, pero la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia, sino que tiene que orientar una acción transformadora que sea un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesucristo. Esto es, claro, un programa de proyección de la fe en la sociedad para la cual el Santo Padre recomienda la lectura y consideración de ese compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuyo uso y estudio recomiendo vivamente. Además, desde luego, es imposible desde la organización de la Iglesia apuntar a las soluciones concretas. Darles las soluciones concretas es una tarea de cada comunidad según sus mecanismos desarrollamente participativos, pero la Iglesia tampoco puede quedarse en unas generalidades que no conmovieron a nadie, sino que tiene que apuntar hacia las soluciones concretas que puedan darse en cada circunstancia. El Papa propone básicamente dos grandes metas, la inclusión social de los pobres y la conquista de la paz. Son los dos puntos que, dado por supuesto el amplísimo panorama de la doctrina social de la Iglesia, le parece que pueden ser como la puta de lanza, digamos, de todo el reflejo de la evangelización en el mundo actual. De nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercana a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Esa es la primera cosa. Hemos de ir a por la promoción, a por la plena vitalidad humana de los que están abandonados de la sociedad. Así va, mostrando como Dios atiende a la amargura de los huidos de los pobres y como la Iglesia escucha el clamor de justicia y quiere responder a Él con todas sus fuerzas. Hace falta una nueva mentalidad que piense en términos de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Hay que partir de esos principios tan conocidos de la función social de la propiedad, de el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. Estas condiciones y hábitos de sanidad abren camino a otras transformaciones estructurales. Un cambio de estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas primas estructuras de lo temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. Es un poco el materialismo de Marx que también en cierto modo se hace presente en todo lo que es la ideología liberal y no liberal. de que manipulando científicamente las estructuras conseguiremos un cambio de las personas. Indudablemente las estructuras tienen una influencia en el modo de ser de las personas y de pensar. Pero cuando se trata de arreglar las cosas a punta de decreto, de un asociente control administrativo, de toda una serie de medidas políticas de este orden, lo que se suele es que surgen nuevas estructuras y la corrupción, la tendencia hacia abajo, pues se produce en ellas de una forma inmediata y salen corruptas, pesadas, ineficaces. Eso es lo que llaman el capitalismo de compadres, que anda por China, por Vietnam, por muchos de estos sitios, por Rusia mismo. Es decir, es un poder político usufructuado por unos burocráticos que ahora son los nuevos propietarios. Es evidente que la estructura no sirvió, sino que se dañó y que en lugar de ayudar se volvió una carga para la sociedad y se transforma en unas nuevas formas de parasitismo, siempre a la final. Lo que cuenta es la actitud, la calidad personal. Es un poco la gente lo que realmente importa. En cada lugar y en cada circunstancia, los cristianos acuentados por sus pastores están llamados a escuchar la voz de los pobres. En los miserios, escuchando sus clamores, conociendo su sufrimiento, eso es algo que, de pronto, por ejemplo, aquí en Guayaquil, animador de los resultados, el hacer que las parroquias se manden un pequeño paseo en relación, a conocer, simplemente, a ayudar de pronto en alguna cosita, pero desde luego, pues a salir del circuito que cada quien tiene, donde, más o menos, se maneja entre su oficina, su casa, a sus amigos y las grandes avenidas, el ir a esos sitios donde no hay asfalto, donde los lomas se van cayendo, donde las casas son de calle, donde todavía recién la agua potable, en fin, siempre es algo que ayuda, digamos, a darse cuenta de en qué mundo estamos. No hablamos sólo de asegurar a todos la comida y un mejor sustento, sino que tengan prosperidad sin ese cual, y en alguno, educación, salud, trabajo. El trabajo libre, creativo, participativo y solidario, es lo que da la dignidad de la vida. El trabajo, a la final, muchos de todos los problemas se encaminan a la generación de puestos de trabajo que permitan ganarse la vida con dignidad. El Papa también rechaza este populismo barato, que es, sencillamente, desperdicia recursos en afán de sostener el poder político, ganar comprando el voto prácticamente, pero sin elevar la dignidad de las personas. Pero el generar puestos de trabajo es realmente una inclusión social, hay falta retórica de inclusión social, que la misma palabra a veces ya parece demasiado manida, pero la forma realmente sólida de la inclusión social es un trabajo digno.